Locura total por Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal Este fans del bicho ha ingresado a la cancha para abrazarlo Y como si fuera poco se arrodilla delante del astro portugués Así como lo podemos observar Incluso lo levanta y Cristiano Ronaldo no dice absolutamente nada Le da tiempo incluso de hacer la celebración del SIU Simplemente increíble todo lo que genera el bicho con la selección de Portugal Cristiano Ronaldo hace la celebración del SIU con este fans que ha ingresado a la cancha Tremendo gesto el que ha tenido Cristiano Ronaldo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!